Muy buenas chavales, mirad que escarabello más bonito no acabamos de encontrar. Es un copris hispanos, ¿vale? Comúnmente se conoce como copris español o algunas personas lo llaman escarabajo rinoceronte tercolero, ¿vale? Esta su especie en sí es el hispanos hispanos, ¿vale? Mirad que preciosidad. Tiene otras dos su especies que es el cabolini y el persianos. Mirad que el cuernecito es más bonito. Mirad que preciosidad ejemplar. Es un macho, claramente. No debemos de confundirlo con el orícter nasicorni, que es el que conocemos realmente como escarabado rinoceronte. Los nasicornis son más grandes que este, ¿vale? Tienen un color castaño oscuro, rojizo, suelen verse negros a lo mejor en la oscuridad. Y sobre todo son lisos. Los litros del copris, como podemos ver, ¿veis aquí? Están totalmente estriados. También es de un color negro bien brillante, se ve claramente. Y son más pequeños. Puede que lo podamos confundir con otras especies, que es el copris lunari, ¿vale? Es más redondito. La forma es mucho más entrada por los laterales. Y el cuerno es totalmente recto. Como podéis apreciar, este ejemplar, claramente un macho lo tiene totalmente curvado. Es un copris hispanos hispanos, claramente. Habita en Europa Mediterránea, ¿vale? También habita en Asia, desde Europa hasta Pakistán. Y si mal no recuerdo, también lo podemos encontrar en el norte de África. Es muy duro. Aguanta zonas tanto húmedas como de sequía. Hay que decir que aquí donde lo veis, aunque parezca que es torpe, es un animal que puede volar, ¿vale? De hecho, vuela regularmente en busca de comida. Aunque también debo decir que tiene un torpe aterrizaje. De hecho, cuando vuela, a mí me recuerda bastante al sonido de los típicos abejorros, ¿vale? Para que lo relacionéis bien. Este animal, ¿vale? Crea unas cámaras subterráneas. Se alimenta de lo que es, digamos, los excrementos, tanto vacunos como equinos, caprinos, de conejos, ¿vale? De hecho, por eso está en esta zona. Y estas cacas se las lleva a su túnel subterráneo. Ahí la hacen camarita, donde ponen un huevo, se produce la larva, la larva se alimenta de estas cacas y se desarrolla esta preciosidad. Debemos decir también que, como al igual los pájaros con sus nidos, estos carvajos también tienen limpias las cacas, donde tienen los huevos, tanto de hongos, raíces, etc. Este ejemplar en sí nos lo acabamos de encontrar, la verdad que con mucha suerte, es un camino hacia Ovejo, ¿vale? En la provincia de Córdoba. Vamos a mirarlo por la parte de abajo. Mirad el cuerno claramente cómo empuja. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Aunque no lo podáis apreciar, en mi mano realmente se nota este carvajo la fuerza que hace. Para el tamaño que tiene, la verdad que se nota bastante. Vamos a proceder a dejarlo en libertad. No vamos a tener la suerte de que salga volando, que más quisiéramos, la verdad. Bueno gente, nos despedimos con esta verdadera preciosidad, siento repetirlo, pero es la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo, seguramente muy pronto. Ya veremos qué nos depara la naturaleza. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Un saludo a todos, gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!